Ahora ya nada más falta que interrumpas tú, chavo. Eh, pues sí, don Raúl. Y se acabó el escándalo, ¿oyeron? ¿Cuál escándalo? ¿Cuál escándalo? Mira, te deberías de lavar las orejas para ver si así puedes oír esto, mira. Muy bien, muy bien. Con que usted el del escándalo, ¿eh? Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusna. Sí, mami. Chusna, chusna. ¡Eres!